Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que protagonista de telenovelas de Televisa se ha casado en una romántica ceremonia en la Ciudad de México. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Para Arad, Beth y Anna Tazer son horas de mucha felicidad, y no es para menos, pues este fin de semana la pareja finalmente ha sellado su amor en una romántica ceremonia que se ha realizado en la Ciudad de México, a la que han asistido las familias de los ahora esposos y su círculo más cercano, quienes han sido los testigos del gran amor que los une. La boda del protagonista de la telenovela Fugitivas se ha llevado a cabo en la zona de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, al interior de la hermosa casa de estilo italiano de Anna Rita González y Gerardo Tazer, padres de la novia, en un ambiente sumamente íntimo y romántico en el que las velas y las flores blancas fueron los elementos perfectos para hacer de esta velada la más especial para todos los presentes, y por supuesto, para los novios. Además de la presencia de sus respectivas familias, entre los invitados también estuvieron algunos amigos famosos de los recién casados, como Sebastián Rulía y Elik Boyer, además de Fabiola Guajardo, Héctor Hernández Pons, Mariano Martínez y Brenda Alemán, una velada en la que los presentes pudieron celebrar el amor de Arad y Anna con música de un cuarteto de cuerdas que tocó durante la ceremonia y parte de la recepción, pero también al ritmo del mariachi, infaltable en este tipo de festejos. Si bien Arad se ha caracterizado por ser muy discreto en temas del corazón, en una reciente entrevista dejó entrever su intención de llegar al altar del brazo de Anna Tazer, mi novia y yo estamos pensando en matrimonio, todavía no sabemos bien, ahorita los dos traemos muchos proyectos, ya veremos si el trabajo no nos permite, estoy con ese proyecto grabando novela, no me da tiempo ni de cuidarme a mí mismo, compartió en junio pasado en entrevista. En ese sentido reveló cómo es que se había dado su relación hasta ese momento con la escritora y productora de programas, con monedas divinas y queda en la máscara. Ahorita cada uno está viviendo en su casa, tenemos agendas muy complicadas, trabajamos mucho, ella es escritora, también está dentro de este medio, entonces sabemos cómo son estos horarios, aquí estamos. Felicitaciones a los recién casados. Tras sus objetivas en busca de la libertad, Arad Betke ya tiene un nuevo protagónico en Televisa Univisión y lo veremos en pantallas en el 2025. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.